Gracias. Buenas tardes. Ya llegamos al final de esta jornada y agradecer a todos, sobre todo a los presentes de la asistencia y el interés que ha generado este inicio, este camino hacia algo que sabíamos que podía existir, que nos puede tocar, pero que sí ocurre que sepamos solventarlo con rapidez y celeridad. Ahora nos vamos a presentar, no solo en la ponencia, sino formamos parte también, no solo en la implantación de este plan o colaboramos con él. También está Virginia Vaquero, que forma parte del equipo de mando de la Unidad de Prevención y Ración y servidor, jefe de uno de los grupos de dicha unidad, que pertenece a la Brigada Provincial de Ciudad Ciudadana, Jefatura Superior de Policía de Madrid. Y, bueno, el motivo que jefe de brigada o jefe superior nos haya elegido a nosotros a lo mejor es porque nuestro destino, nuestra misión es precisamente estar en la calle y estar en la calle como unidad de prevención y reacción. O sea, allí donde ocurre algo, algo grave o algo de relevancia, solemos estar, junto con la Unidad de Intervención Policial, que dependen directamente de la Comisaría General de Ciudad Ciudadana, pero nuestra facilidad, nuestra virtud es estar allí donde no necesitan y, además, rápidamente. Sé que soy el último en la tarde de hoy y está ya casi todo dicho, bien recordando como lo ha dicho Óscar o Carlos. Sí es cierto que todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando ocurra alguna incidencia, pero recordando, hacer un resumen, sobre todo empezando por las instituciones culturales, los museos que habéis estado aquí, los que no están, otras instituciones pequeñas, no sé, también hay más bienes culturales, por ejemplo, en las iglesias y en más sitios o en pueblos remotos dentro de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, el trabajo ya lo tenéis hecho. Habéis formado a vuestros empleados, vuestros profesionales que trabajan con vosotros, también la sociedad privada que colabora en estas instituciones culturales y todos saben cuando ocurra algo o cuando ocurre, porque así lo ensayáis con los planes de prevención que tenéis activos y de evacuación, que no os va a pillar de nuevas, pero sin olvidar cuál es la prioridad. La prioridad son las personas y, una vez salvadas todas, vamos a por los bienes culturales. Pero es complicado, pero a lo mejor sí se ha pensado qué hacer o qué se hace una vez que, a lo mejor hay un incendio, una inundación o hay una incidencia, una vez que se ha solventado lo que queda dentro, si está a salvo o habría que rescatarlo también, no a la par o sí, dependiendo de las vías de evacuación. Pero, al igual que cuando lleguemos allí los servicios de urgencia, iremos con celeridad, iremos con ganas, pero tendréis que tener los deberes hechos, que seguro que los tenéis. Cuando lleguemos allí, indicarnos dónde está la incidencia, cuál es la vía de acceso, cuál es la entrada, cuál es la salida, dónde ubicar los vehículos, dónde ubicar a las personas, dónde poner el centro de mando, dónde, dependiendo del lugar, a lo mejor el Museo del Prado sí tiene aledaños que permita todo aquello. Pero habrá sitios en los que estarán en una calle, un callejón sin salida, que será difícil incluso llegar. Si es difícil que lleguen los bomberos, nosotros podemos llegar andando, pero lo que interesa es los medios de extinción, el que va a intervenir dentro, que llegue con celeridad de rapidez y que intervenga en lo que tiene que hacer en la extinción y en sofocar la incidencia. También saben los servicios de urgencia, SAMUR, SUMA, Protección Civil, que es lo que tiene que hacer, atender a las víctimas, a las personas. Y policías, policía municipal, policías locales, pues tiene su misión de que lleguemos con celeridad, lleguemos al lugar en facilitar las llegadas y los accesos, las vías de evacuación y salidas. Mejor me extiendo, pero sí es cierto que todos sabemos lo que hace la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y no solo Policía Nacional, Guardia Civil. Aquí en la Ciudad de Madrid la Policía Municipal es una gran ayuda, porque también, aunque sean colaboradores en materia de seguridad ciudadana y policía judicial, también hacen su misión, tienen su personal, están bien formados, no solo en su materia específica o no exclusiva, pero la de facilitar los accesos y la llegada rápidamente, sino también saben actuar como policías, como policías judiciales. De los presentes todos sabéis lo que es una intervención policial, pero bueno, voy a hacer un ligero inciso o inicio. No deja de ser unas primeras actuaciones que llevamos a cabo los funcionarios de policía por propia iniciativa o requerimiento ante un hecho que presuntamente altera el orden jurídico o bien para determinados auxilios a los ciudadanos, una prestación de auxilio, un servicio humanitario, un delito… Hay multitud de casos. No solo actuamos en casos de delitos en los que se tenga que dar precisamente que sea una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Trabajamos por y para el ciudadano, no nos vean como cocos, sino que también estamos para ayudar, servicio humanitario, y estamos allí donde nos necesitan. Esto de las primeras actuaciones, pues no solo es lo que se ve o lo que sale en televisión o el inicio o la intervención en sí, sino que conlleva unas siguientes consecuencias de investigación, carga documental, hay que comunicar. Y no solo a los medios, sino hasta a los superiores y hacer un atestado policial, dar cuenta sobre… Sobre este dicho no es mío ni lo quiero hacer mío, pero sí es cierto que a lo mejor es sensible a todos. No debemos subestimar nada ni a nadie. Allí donde se requiera nuestra presencia de los servicios de emergencia es porque la situación es de anormalidad, por lo que debemos actuar de forma decidida, pero con la necesaria cautela. El sentido común suele ser el mejor aliado, nos lo dice mucho. Y dentro de una fase, la fase de la intervención policial, se lo voy a poner esto, no voy a incidir en más. Aparte de la inicial, que supone el conocimiento de la intervención a realizar, la aproximación, la llegada al lugar, el contacto con lo que nos vamos a encontrar y la confirmación. La parte ejecutiva, que es específicamente, exclusivamente lo que es la intervención en sí. Luego, la final, como hemos dicho antes, hay ocasiones que la fase final conlleva no solo el tiempo, a lo mejor, de la fase ejecutiva, sino que lleva días. Hay que hacer si hay detenidos o hay que hacer inspecciones oculares, hay que tomar declaraciones, hay que hacer atestados, hay que hacer actas. Esto es el día a día de la investigación y el dar cuenta a la autoridad judicial. Con lo que, referente a la salvaguarda de los bienes culturales, trabajamos o vamos a utilizar lo que ya sabemos dentro de la fuerza de cuerpo de seguridad. Por parte de Policía Nacional, hay una instrucción de la Dirección de la Junta Operativa. La dirección de la Junta Operativa es quien tiene la comunicación directa con la Dirección General de la Policía, quien realiza las normas y, en este caso, unas normas básicas de actuación ante la Comisión de Delitos Violentos. No es que tratemos un delito violento o una catástrofe, pero el fin que se persigue o que persigue esta instrucción es la protección de la escena para que no se altere. O sea, no alterar la escena del delito. Es proteger el lugar, controlar qué es lo que entra, quién entra, qué es lo que sale, qué sale. Testigos. Si es cierto que pueden estar incluso los autores, autor de un hecho delictivo. Esta instrucción sí es cierto que se activa con numerosos funcionarios en casos de homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, delitos contra las personas. Entonces, utilizando algo que ya sabemos hacer, lo hacemos bien, vamos a extrapolarlo, a llevarlo para trabajar en el caso de que ocurriera alguna catástrofe o un incidente en una institución cultural, que pudiera ser un hecho natural, antrópico o que pueda dar inicio a este tipo de hechos. Como ya se ha visto otras veces, he puesto ahí unos cuantos, incendios, inundaciones, daños intencionados, catástrofes, accidentes. Hay variedad e incluso algunos se nos quedará por el camino. Lo que dice la instrucción nuestra de la Dirección de la Junta Operativa es qué funcionarios son los que acuden al lugar. No va cualquier funcionario. Nos vamos a centrar únicamente en seguridad ciudadana. Si es cierto que policía científica, todos sabéis cómo actúa policía científica. Habréis visto CSI. Pues parecido sí y no, pero bueno, pues lleva su tiempo, pero no va mal encaminado. Pero sobre todo los tiempos, los capítulos duran 50 minutos, pero una investigación puede durar 50 días. Entonces, recabar la información, excluirá todo aquello en la escena, el lugar del delito y policía judicial será quien se encargue de la investigación. Pues actuamos tres, pero el primer interviniente, el primero que llega al lugar es seguridad ciudadana. Y la suerte para todos los ciudadanos de este país es que el modelo policial español está basado en la prevención. Hay otros modelos policiales, no muy lejos, en Europa, que trabajan a demanda. Si ocurre algo a comisión de servicio es cuando van. La mayoría, si sois de Madrid, de otras grandes ciudades, si os paseáis por la Puerta del Sol, por la Gran Vía, por la Plaza Mayor, veréis que hay muchísimos indicativos de policía nacional, policía municipal. Incluso SAMUR también está cerca, o sea, tiene sus bases para actuar con celeridad ante un incidente. En el caso de la capital, en Madrid, Madrid dispone de 21 distritos municipales. De esos 21 distritos municipales los atiende 18 comisarias de distrito. Tres de ellas atiende dos distritos a la vez, Hortaleza, Barajas, San Blas Vicalvaro y Usera Villaverde. El resto, cada distrito municipal tiene su propia comisaría de distrito de policía nacional. Y a través de la Brigada Provincial de Ciudad Ciudadana, el Grupo Atención al Ciudadano, lo que es el conocido Radio Patrulla, el Z, cada distrito saca una media, tres, cuatro, en condiciones normales. En Madrid, 24 horas en turno, mañana, tarde y noche, todos los días del año, atienden al ciudadano entre 65 y 85 dotaciones de atención al ciudadano. Y, aparte, cada comisaría de distrito dispone de grupos operativos de respuesta, también de ciudad ciudadana, pero dependiendo de la comisaría, para los casos de lugares de puntos conflictivos o de mayor incidencia, que la propia comisaria, a través de su estadística, crea necesario poner de uniforme de paisano. ¿Qué ocurre cuando entra una llamada al 091-112, que también atendemos a través de CIMA 091? Pues, como dice Óscar, vamos con celeridad rápidamente allí a colaborar y a ver lo que ocurre. El tiempo de respuesta es casos minutos. No sabría decir, porque no he preguntado últimamente a la sala, pero dos, tres, cuatro minutos, cinco o mucho, igual que SAMUR. Y bomberos entendemos que, aunque entraren en su base, los camiones son más pesados, tardan más en llegar. ¿Qué es lo que hacemos conforme a la instrucción de la asociación adjunta operativa en estos casos? Pues, el indicativo, el primer indicativo que llega, que le comisiona a la sala del 091, es que comprueba las realidades de los hechos y lo comunica. Efectivamente, aquí ocurre algo. Pues, hay un incidente, hay un incendio, hay una catástrofe, hay una inundación en una institución cultural. Cuando llega, si es el primero a llegar, anular las posibles fuentes de riesgo de peligro inminente. Si extrapolamos o pensamos en un edificio, en una casa en el que hay un incendio, hay un escape de gas, pues, a lo mejor la dotación en llegar lo que tiene que es cerrar el gas, cerrar el agua y adoptar las medidas asistenciales oportunas. Esto, repito, es si llegáramos los primeros y no hubiera más ayuda que la dotación policial, caso policía nacional, guardia civil o policía municipal. Comunicamos a la sala del 091, comunicación constante, no solo aquí. Nos van a estar preguntando constantemente qué ocurre, dime, y hay veces que no los podemos ni atender. Adoptamos las primeras medidas de autoprotección, aseguramos el lugar, evitamos la desaparición o manipulación por personal alguno de indicios, pruebas y efectos. En todas las escenas de un delito dejamos algo y nos llevamos algo. No me refiero a efectos, sino dejamos una huella, dejamos un cabello, dejamos una colilla y nos llevamos, a lo mejor borramos una huella, siempre por eso incidir en una única vía de entrada, una única vía de salida, no tocar, utilizamos guantes, si tenemos, SAMU no los deja, porque hay veces que no tenemos, pero… y localizamos a los posibles testigos. Incluso nada más salir los testigos son muy dados a hablar, entonces hay que apartarlos, separarlos, tomarles nota e incluso entre los mismos presentes puede estar el autor, no dejarles salir, hay que identificar a todos. ¿El responsable del dispositivo? Pues, como ha dicho Carlos, cada intervención, cada responsable, cada actor, cada servicio de emergencia tiene un responsable. Bien, en estos casos se podría, en el caso de un incidente en un museo, en una institución cultural, se monta un centro de mando, un CECOR, cada… por parte de Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales, Bomberos, SAMU, Suma Protección Civil y también un responsable de la institución cultural que tenga voz y mando para decidir, tiene que estar allí también. A lo mejor no tenemos un lugar cerrado, pero tenemos que estar en constante comunicación para tomar las decisiones y el resto de los actores o intervinientes vayan haciendo su trabajo conforme a las indicaciones que nos vayan dando. A parte de CIMAC o de… perdón, a parte del CECOR o del centro de mando, cada uno también tenemos que estar, como he dicho antes, ir informando a nuestros superiores. Pues nosotros tenemos la sala de C-91, un jefe de sala que le pide información al jefe de brigada ciudadana, al jefe de brigada ciudadana le pide el jefe provincial, el jefe provincial le pide el UCOT, el UCOT el jefe superior y ¿qué ocurre? Pues es continuamente pedir información, no están allí, pero hay que tener informado a todos. Y como decía Carlos, parece ser que los jefes están metidos en una sala y no hacen nada. No, no paramos. No paramos de un lado y de otro. Es cierto que somos… tenemos que dar feedback, nos lo dan y lo tenemos que también canalizar y alimentar el día a día, porque incluso a mejor, dependiendo de lo que sea, hay que avisar a Cuba de Guardia, delegado de Gobierno y cada vez, dependiendo de la catástrofe o de la magnitud, pues habrá que tener informados cada vez a más gente. Incluso se nos presentan en el lugar, pero para eso estamos, como dice Oscar, para pararlos y no permitirles entrada. Que es lo que nuestra misión. Se evita que la obtención de la información previa sobre los hechos ocurridos conlleve ordenar a funcionarios no especializados la realización de actuaciones que puedan alterar, incidir o perjudicar posteriores investigaciones. No somos tertulianos todos los servicios de emergencia, pero hay veces que tenemos que hacerlo. El que sabe de mucho no sabe de nada, pero a nosotros la experiencia nos hace saber un poquito de todo. Entonces, si allí estamos todos, cada uno su misión. Y es tan fácil como no pisarnos, porque no lo vamos a hacer, porque demasiado tenemos con lo que tenemos cada uno. Y si nos metemos en las funciones o las misiones de los de BAS, pues al final no colaboraríamos y nos irían mal. Pero la experiencia nos dice que cuando estamos en eventos deportivos o en los que se monta un CECOR, un CIMAC, sobre todo en espectáculos públicos, en conciertos, donde hay gran aglomeración de gente. Últimamente el concierto en Valdebebas, pues allí también estaba SAMU, estaba policía local, bomberos. Con la cantidad de agua que caía, pues bomberos determinó que donde estaba CECOR, por la loma de tierra, pues que había que cambiar las salidas de entrada de emergencia y de evacuación. Pues así se hace. Si son especializados en eso, pues hacemos caso. También dependiendo de parte del CECOR, un mando, quién lleva la investigación, quién lleva el control de todos. Si es un hecho delictivo, pues como lo normal, como hay que dar cuenta al juzgado, pues que sea policía judicial, Policía Nacional o Guardia Civil, quién lleve el control. Si es una catástrofe, si es un accidente, pues qué mejor que bomberos o policía local, dependiendo del motivo de lo que sea. Pero sí es cierto que tenemos instancias superiores que son los que deciden entre ellos. Nosotros trabajamos en el terreno y lo haremos lo mejor que podamos. ¿Qué es lo que nos dice la institución que podemos aprovechar para, en un caso de una que tengamos que intervenir, una catástrofe en una institución cultural? Pues todos los policías nacionales saben de esta institución. Cuando entran en Ávila, se les enseña. Cuando van a Ciudad Ciudadana, se hacen jornadas de formación continua, no solo en esto, sino en casi todo. No podemos estar a expensas de lo que ocurra para luego intervenir. Sí, es cierto que a lo mejor a la mente nos vienen intervenciones pasadas, pero tenemos que tenerlo claro. Cuando llega a Ciudad Ciudadana, allí controla los accesos, la salida, las puertas, no entra nadie, no sale nadie. Para ello, la policía municipal, policía local, nos habrá condicionado lo que son la entrada, la salida, dónde poner los vehículos, dónde colocarnos, porque han sido informados por los responsables de la institución cultural. En el lugar, en nuestro caso, se persona, policía judicial y policía científica, porque lo dice el jefe de sala, quién va, qué grupo va o qué carne profesional es el que entra. En este caso, también tendrán que ir. No vamos a meternos en su labor, pero también trabajarán, porque tendrán que hacer el informe posterior, hacer un reportaje policía científica, el porqué de las cosas. Incluso, aunque haya sido un accidente, pues hay que darle un porqué, qué ha ocurrido, cómo, cuándo, el dónde ya lo tenemos y si hay algún autor. El dispositivo de protección de seguridad ciudadana se mantiene activo hasta que determine las unidades de policía judicial y policía científica. Puede haber acabado la intervención, haberse terminado el incendio, pero sí es cierto que a lo mejor hay que proteger el lugar, porque hay accesos, hay puertas que no están y corre riesgo lo que pueda haber en el interior. Aquí tenemos que… Se hará uso siempre de guantes y elementos de protección, pues como habíamos dicho antes, para evitar tocar lo que no debemos, quitar huellas, poner nuestras huellas. Esto es real, puede ser exagerado, es un subgrupo de UIP dando una protección por un hecho violento, creo que es la incineradora de Valdemingómez. Se activa el protocolo, no entra nadie y todo aquel que entra, pues se controla y el que sale también, tanto sean testigos como pueden ser autores. ¿En lugares abiertos? Imaginemos que a lo mejor hay que… Ya están salvados todas las personas y hay que sacar… Nosotros no nos vamos a meter en ello, ya nos dirán, pero habrá que sacar a lo mejor cuadros, habrá que sacar el bien cultural. Pues, no sé, supongo que será bomberos. Quien, una vez que haya extinguido el fuego y que no haya riesgo y peligro, pues, o sobre la marcha, para que no se queme, pues a lo mejor tendrá con ayuda o indicaciones del personal de la institución, pues habrá que sacarlo al exterior. Ya tendrán presente dónde dejarlo, tener en cuenta las inclemencias meteorológicas, que puede estar lloviendo, incluso las aguas de un incendio que pueden estar cayendo. Dónde dejar un cuadro, dónde dejar libros, dónde dejar… Pues, a lo mejor habrá que poner una lona en el suelo y otra para cubrir, no lo sé. Pero eso ya depende de cada institución. Lo que sí damos o hacemos bien es acotamos una distancia mínima de 20 metros, bueno, aunque las distancias son estimativas, pero no dejamos… Seguridad Ciudadana no deja entrar a nadie que no tenga que entrar. Igual que al lugar, al edificio, pues, si tiene que entrar bomberos, entra bomberos. Si tiene que entrar el servicio de emergencia sanitaria, entran y cuando tengan que salir, pero nada más. O algún responsable de la institución que haya sido requerido para tal efecto. Pero allí no es cuestión de que entre prensa ni de que entren por mirar ni que vaya el alcalde o que vaya el ministro del Interior. No entra, ¿no? Porque se le para y no puede entrar, porque actuamos conforme a una instrucción que nos han dado. Entonces, así evitamos que si hay que sacar algo, algún responsable nombrado por la institución tenga, lleve un listado de lo que se está sacando, se está depositando, porque luego tiene que coincidir. Todo lo que sale se levanta acta, se recoge y luego, si hay que trasladarlo o meterlo otra vez dentro o trasladarlo a otro lugar. Y también a esa zona limitada solo los funcionarios, en este caso, el personal que se estime oportuno, que es el único que pueda entrar. Vamos a evitar el expolio, vamos a evitar que se roben, vamos a evitar, una vez que están salvados los bienes y los tengamos fuera que no nos los lleven, porque sería una metedura de pata tremenda. Esto también, bueno, es un sacota a la zona en el exterior y, bueno, pues se mantiene alejado a lo que es, en este caso, esta prensa. Esto creo que eran las obras de Sigena, creo que era con motivo del traslado desde Cataluña, desde Lerida. Y se colaboró también con Guardia Civil, Policía Nacional, trabajaron en conjunto, para que se hagan una idea. Es con cinta, con vallas y, si hay algún lugar en el que haya que depositar los bienes culturales, que estén seguros y a salvaguarda, mientras estén en la calle, en vía pública o en otro edificio. Pero, para moverlos a otro edificio, nos basaremos en otra instrucción que tenemos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, del traslado de obras de arte. Esta imagen no tiene que ver, pero, bueno, para que se hagan una idea, esto es con motivo de un prefiltro de un partido de fútbol, no recuerdo ahora cuál fue, en el que se le piden las entradas, pero, ¿por qué no?, a los que están dentro de la institución, en el museo, a lo mejor hay que identificar a los testigos, puede estar presente, si ha sido un daño intencionado el autor, pues tener a todos los que sean de interés aparte y perfectamente documentados. Si hubiera que trasladar las obras de arte o los bienes culturales que se hayan tenido que sacar del interior de la institución, de un museo, de la Biblioteca Nacional o donde proceda, pues la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, si es cierto que trabaja con una instrucción que, dependiendo del valor de la obra de arte que se va a trasladar, la unidad central de protección sería la encargada de hacerle la primera cápsula de seguridad, igual que si fuera un jefe de Estado o una alta personalidad. Se trata igual, depende también del estatus del jefe de Estado, no lo mismo un primer ministro, un ministro, un presidente, incluso el mismísimo Papa, que ese sí que lleva jefe de Estado de jefe de Estado, es el que más mueve cuando viene a España o cuando va a otros países, porque los jefes de Estado van a visitar a ese jefe de Estado, o sea, que todo lo que conlleva el Papa. Dependiendo del valor, se actuará conforme a un nivel u otro, el máximo nivel sería el 1, pero hay obras que pueden estar tasadas, pero pregunté el otro día en el museo y me dijo María Ángeles que si son… hay obras de incalculable valor que no tienen tasación. Entonces, siendo así, pues a lo mejor tendríamos que ir directamente al nivel uno, más de 250 millones de euros, por lo más seguro que con unas cuantas ya superemos este… para actuar en el nivel uno. No he puesto el número de funcionarios policiales que mueve, pero ya depende de Comisaría General de Seguridad Ciudadana, si lo tenemos, pero depende un número determinado de personal y de vehículos para el traslado. Esto es solo la cápsula, la primera cápsula. Luego, si hubiera que trasladar, pues unidades de seguridad ciudadana, UPR, UIP, harían la segunda cápsula de seguridad, de acompañamiento y cuando se pone en movimiento, policía municipal, policía local es la que abre paso y va facilitando el recorrido, hasta, por lo menos si es dentro de Madrid, todo el término de la capital nos acompaña. Luego, si hay que salir fuera, ya Guardia Civil, ¿quién pondría los medios de acompañamiento de facilitar la movilidad? Y hay una serie de… bueno, en el nivel uno, pues bueno, se utiliza también el helicóptero, si está disponible, está puesto entre interrogación, porque depende de las inclemencias del tiempo, de si los helicópteros están operativos o no, pero bueno, que en un caso de estos, de una catástrofe que se dé en una institución cultural que haya que trasladarla, seguro que se pondrán los medios suficientes, porque disponemos de ellos, e incluso el helicóptero. Aquí, bueno, colaboración con el mismo… no es que movamos las piezas ni las obras de arte, es cierto que lo hacen empresas de transportes, nuestra misión… bueno, no es cuestión de mirar solo, pero si es la seguridad, protección, ¿no? Pero ¿quién pondría los vehículos o los camiones? Pues no lo sé, estamos empezando a andar y a lo mejor sería… pues a lo mejor los pondría el parque móvil del Estado, ¿no? Que ahí en C. Bermúdez está la automoción, dispone de camiones o la misma institución ya tiene la empresa de transportes que se lo realiza. La verdad que no lo sé, pero bueno, nuestra misión sería el acompañamiento y la protección, como si fueran personalidades, pues qué menos que a nuestro futuro de cultura, que es nosotros no estaremos y seguirá estando para los que vengan después. Bocenov es un acompañamiento de obras de arte. Esto fue con motivo de la Constitución de 1812 del Congreso a Cádiz. Bueno, pues a mí ya se me da muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.